bienvenidos a otro episodio de Percerca de Haircat Orange el día de hoy les traemos hey como están todos el día de hoy les traigo estas tres variantes del Bell Air, que realmente Hot Wheels los nombró Big Air Bell Air, yo se los quería traer porque pues soy fan de estos tipos de carros baja o 4x4 y pues bueno que les parece si los sacamos, comenzamos con el primero y estando afuera, tenemos este Bell Air del año 56 cabe mencionar que todos son 56 este es del 2020 en un hermoso color azul mate cabe mencionar que este auto está muy bien detallado, no tiene vidrios, es así, y vean sus tampos todas las calcas que tiene de patrocinadores, aunque sigue este del 2021 en un color azul pastel, creo la llanta es baja, y pues hizo aparición este modelo en el 2020 con el anterior carrito como ya les había mostrado, continuamos con este que es del año 2022 este color rosa que a mí me voló la cabeza ya que tiene muy bonitos colores por ejemplo las llantas tiene este ring en azul metálico, los tampos de chevrolet como pueden ver los detalles de los tampos en azul y este tampo lateral de esta B, y pues bueno cabe mencionar que estas tres variantes son ediciones básicas, hay ediciones especiales por ejemplo como la ZAMAT que solamente se vendió en Walmart déjenme contarles un poquito de este auto 1956 Chevrolet o Chevy según la historia del Chevy Pelé, este sería como la segunda generación, ya que la primera generación era muy diferente pero bueno, este es un modelo muy representativo, ya que ha salido en diversas películas, series caricaturas, y bueno no acabaría de contar, y yo creo que cualquier persona si lo ve, ha de tener algún recuerdo con este modelo de auto yo creo que se basaron en un auto real para hacer estas miniaturas y bueno, eso sería todo por el momento yo los dejo con estas bellas imágenes de este casting y espero les haya gustado este pequeño review, como a mí me encantó este casting, yo por el momento me despido, y pues nos vemos en el próximo video se cuidan adiós hey, gracias por ver este video, y ya sabes me harías un gran favor que te suscribieras, me siguieras, dale like y pues compartir el video saludos, y nos vemos en el próximo video un saludo